Partidores completos. Largaron el clásico Federico de Alvear, grupo 2 en la escala internacional. Asume el comando en fuerte sprint inicial el 1, Melody Free, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2, La Guernica. La tercera ubicación corre el 3, Sima de Areco, cuarto lugar avanzada, el 5, India Marinha. En la quinta colocación viene corriendo el número 4, End of Spring. Descontado los primeros metros de la competencia, al frente corre el 1, Melody Free. Un cuerpo de ventaja sobre el 2, La Guernica. La tercera ubicación para el 5, India Marinha, ya pasaron la señal de los 1.400 metros, los 400 iniciales en 25.38. Al frente corre el 1, Melody Free, cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, La Guernica. La tercera ubicación por dentro corre el 5, India Marinha. En el cuarto lugar viene corriendo el número 3, Sima de Areco. Gana terreno en la quinta ubicación por dentro el número 4, End of Spring. Las participantes pasaron los 800 iniciales en 49.33. Sigue en la punta el 1, Melody Free. A su costado exterior la tiene el número 2, La Guernica. Sale a buscar a la puntera en la tercera línea el número 3, Sima de Areco. Cuarto lugar corre por dentro el 5, India Marinha. En la quinta ubicación viene ganando terreno el número 6, Hipérbole. Esta correa pareada con el número 7, Soñadora Pícara. Espera por dentro el 4, End of Spring. Vuelcan el todo, están en la recta final. 600 metros para el disco. Sigue en la punta el 1, Melody Free. Abierta le da alcance el número 3, Sima de Areco. Viene atropellando más abierta el número 7, Soñadora Pícara. Descuentan ya los últimos 400 metros para el disco. En la punta el 3, Sima de Areco. Saca ventaja sobre el 7, Soñadora Pícara. La tercera ubicación atropecha por dentro el 4, End of Spring. Últimos 200 metros para el disco. Se desprende en la vanguardia el 3, Sima de Areco. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 4, End of Spring. 50 metros para el disco. Conserva su invicto en la pupila del estucho Malale. El 3, Sima de Areco. Varios cuerpos de ventaja. Y cruzaron el disco. ¡Suscríbete! Gracias.